Papito, la de video que estamos haciendo No, vamos a probar la GKS, a ver como va No, vamos a probar la GKS 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 Esta bien entretenida esta partida eh Ché, esta bien movida Estamos dando más 150 bajas ante el pachisito Si no te divertís, no sé Uy, que verá una vez Acabó un animador, a ver, está acá por el Hijo de puta Me quedé sin bala por debajo Me tiró una flecha espacida ahora ¿Dónde me va a estar el coche? ¡Qué vale la concha a tu madre! Le piché el botón ¡Papita! 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 ¡Mierda boludo! ¡Sarpado! ¡Mirá! ¡54! ¡53! ¡52! ¡Mierda boludo! ¡Mierda boludo! ¡Mierda boludo! ¡Mierda boludo! ¡Mierda boludo! ¡Mierda boludo!